¿Cree que no estás aquí? ¿Quieres? No, está bien. Hola. Roberto, ¿dónde está? ¿Dónde está el tío Roberto? ¿Dónde anda? Está bien, sí. Iré a casa en una hora. No te preocupes. Oye, Frank. Eres una basura. Tony, ¿de qué estás hablando? Tú sabes de qué estoy hablando, maldita cucaracha. ¿De qué estás hablando? ¡Vamos, escúchame! ¿Sabes lo que es un casa, Frank? Es un puerco que no juega derecho. Como tú, Frank. Oye, Tony, ¿por qué querría lastimarte? Yo te aprecio. Tuvimos algunas diferencias, pero eso no importa. Yo te inicié en esto. Yo fui el primero que creyó en ti. Yo siempre te fui leal. Yo siempre hice lo que pude por ti y jamás te di la espalda. Nunca. Pero tú, un hombre sin palabras, es una cucaracha. Mel, ¿has algo, tienes? Es tu chico, Frank. Encárgate tú. No, papá, mangosta. Con M. A lo mejor también está bueno. ¿Qué? ¡Ay, mira! Está bien. ¡Ay, mira! ¡La cabecita! Mira, ¿eh? Muy bien, Tony. Fui yo. Por favor, dame otra oportunidad, Tony. Puedes hacer eso. Por favor. Yo. Si me das otra oportunidad, te daré 10 millones de dólares, Tony. ¿De acuerdo? 10 millones de dólares. Los tengo en una caja fuerte en España. Vamos. Vamos a España. Tomamos un avión y son tuyos. ¿De acuerdo, Tony? 10 millones de dólares. ¿De acuerdo, Tony? Por favor, Tony. Elvira. Elvira. ¿Quieres a Elvira? Es para ti. Yo me voy. Desaparezco, Tony. Nunca me verás otra vez, Tony. Por favor. No quiero morir. Nunca le hice nada a nadie. Créeme, por favor. Te lo suplico. No, no, no. Nunca le hiciste nada a nadie. Estás equivocado, Tony. ¡Párate, cobarde! ¡Párate! Por favor, no me mates, no. No te voy a matar. Gracias, gracias. Gracias, Tony. Manolo. Sí. Mata a ese pedazo de mierda. No. Muere, maldito. No. 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 Cada perro tiene su día. M. Se lo dije. No tenía ningún sentido. Matarte cuando trabajabas para nosotros. Pero no me escuchó. Se enojó esta noche por lo de la mujer, ¿sabes? Se equivocó. Tú también. También lo hiciste. No vayas tan lejos, Tony. No lo haré. Tú. Maldición. No puedes matar a un policía. ¿Quién dijo que tú eras policía? Espera un momento. Yo me encargaré de todo. Claro, Mel. Tal vez puedas conseguir un... un boleto de primera clase a la resurrección. Maldito imbécil. Hijo de perra. Hasta luego, Mel. Que te vaya bien. ¡Maldito! No. 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 Bien. Vamos. ¿Qué hacemos con Ernie? ¿Quieres un trabajo? Claro, Tony.